memoria sur un podcast de diario sur para hablar y disfrutar de la historia con anna pérez brián y curro fernández y baja hola ana qué tal hola curro buenos días era indispensable que volviésemos a la lectura del 8 m porque lo tenemos ya muy cerquita en el calendario y acordarnos también del capítulo que hicimos el año pasado con esas ocho mujeres malagueñas en el que hablábamos de ocho mujeres que fueron clave o que han sido importantes la historia de málaga y algunas de ellas que no son especialmente reconocidas así que hoy vamos a repetir esa idea de poner en valor a las mujeres en la historia de málaga sobre todo sí bueno es que eso es muy importante yo me acuerdo recuerdo con mucho cariño el podcast del año pasado de hecho mira y aprovecho para decírtelo por si hay alguien al que a quien le apetezca venir el día 12 que es sábado el sábado que viene en antequera precisamente allí en el en el museo de antequera pues voy a dar una conferencia que me han invitado y la verdad es que me hace mucha ilusión sobre ocho mujeres para la historia de málaga con motivo del 8 m y voy a hablar de algunas de algunas de ellas bueno por supuesto de trinidad grun y de amala heredia que son nuestras grandes mujeres de cabecera pero bueno pues la historia de málaga estamos acostumbrados a contarla y a escribirla desde el punto de vista pues de las grandes sagas bueno pues capitaneada en su mayoría claro por los por por ellos no por los señores y por los patriarcas pero bueno muchas de las cosas de las que hablamos en málaga no hubieran sido posibles curro sin la participación de enormes mujeres no te ponía el caso cercano de amalia heredia bueno pues sin amalia heredia que sí que es cierto que con su marido jorge loren hicieron grandes cosas pero fue realmente el impulso el entusiasmo y la visión fabulosa de amalia heredia de la época por la que nos permite hoy disfrutar de un lugar tan mítico e importante como el jardín de la confección nada más y nada menos no entonces bueno pues sí que aunque sea en estos momentos siempre lo reivindicamos no aunque sea en estas ventanitas pues pues hay que hay que mirar la historia con los ojos de ellas no y además hoy vamos a hacer algo que creo que está muy chulo y es el hecho de que tú dices que el año pasado y que tú también lo vas a hacer el sábado que viene a hablar de ocho mujeres con con nombre y apellido por decirlo así pero nosotros vamos a hablar hoy de la figura como mujer era de la mujer como figura en general en la historia de málaga y de hecho es que nos vamos a tener en un barrio que es el barrio de la trinidad o sea que creo que no sé me parece un par de historias que vamos a compartir muy chulas y que además tienen un escenario muy concreto y muy emblemático de málaga como es la trinidad sí sí además protagonizadas por mujeres curro que fueron las protagonistas valga la redundancia pues de dos acontecimientos absolutamente fabulosos uno más corto en el tiempo porque duró apenas bueno pues supongo que un puñado de horas y otro que se prolongó durante años y los dos efectivamente tienen protagonistas a mujeres de de una zona pues tan conocida y tan histórica en málaga como como ese ese lugar de la trinidad es inevitable que no se nos venga a la cabeza la situación en ucrania porque el arranque de la historia pues como te digo es muy fácil pensar ahora mismo la situación que se está viviendo en el en el este de europa pues sí mira curro si te digo que el título de del tema que vamos a abordar hoy es así lucharon las mujeres de la trinidad contra las tropas de napoleón es un artículo que escribí en 2017 y me va a dejar que te lea el arranque porque es absolutamente inevitable pues recordar lo que estamos viviendo hoy no en ese lugar tan tan cercano a pesar de que de que muchos de nosotros pensemos que está que está lejos en el mapa mira empiezo a veces no hace falta tener un gran ejército ni grandes recursos para plantar cara al enemigo esas veces basta con saber utilizar los medios que se tienen a mano conocer bien el entorno en el que uno se mueve y sobre todo la determinación firme de que el ataque no avance ni un solo paso más de lo necesario bueno es que podría ser el arranque hoy de cualquier crónica de esa resistencia y esa dignidad que está demostrando el pueblo ucraniano no para defenderse de la invasión de putin pero bueno imagínate que esto está escrito hace pues más de tres años casi no ya más de cuatro sí sí casi cinco ya y no estamos en ucrania sino estamos en el barrio de la trinidad y no estamos hablando de los ucranianos y no estamos hablando nada más y nada menos curro que de las mujeres del barrio que consiguieron hacer retroceder nada más y nada menos que a los putin de aquella época no a las tropas de napoleón eso es y si aparte tenemos un contexto muy claro que es el 5 de febrero de 1810 que es un barrio una fecha perdón como tú dices memorable y para recordar dentro del barrio de la trinidad y si tú quieres ana lo que vamos a hacer es suponer un poquito de contexto y básicamente es contar que en 1808 se produce la batalla de bailén ahí se pone freno al avance de las tropas francesas en andalucía y una batalla que además por cierto contó con muchos malagueños y con un viejo conocido en este podcast con un personaje del que hemos hablado con nuestro pues nuestro gran teodoro reding que fue el que no sólo que fue héroe de guerra entre otros de la batalla de bailén sino que también vino posteriormente como gobernador de la ciudad pues vino a poner orden en el en usos y costumbres sobre todo con una mano dura que aún se recuerda en torno a los vagos así es así es dos años más tarde desde 1808 esa batalla de bailén la situación cambia drásticamente ya los franceses entran andalucía y entran además en málaga con una oposición pues digamos que poco pudo hacer por frenar a las tropas francesas ya dos años más tarde sí efectivamente curro ellos empezaron ya a entrar en andalucía en el caso concreto de la provincia de málaga no pudieron no se pudo defender ante que era los franceses seguían avanzando imagínate pues la población andaba francamente revuelta llegan a málaga llegan a málaga a la zona de teatinos y allí bueno pues la vanguardia de del ejército de entonces en concreto de del ejército del general orace sebastianini sebastianini perdón pues no pone de apenas resistencia al avance de los franceses entran en la capital y bueno imagínate a las cinco de la tarde era ya imposible seguir defendiendo y entraron entraron de lleno a la capital lo hicieron por la zona de zamarrilla entraron en dos frentes pero uno de los más potentes y uno de los de los que se prometía más devastadores pues estaban en la zona de zamarrilla del perchale y de la y de la trinidad pero los franceses no contaban con que en el barrio de la trinidad pues iban a encontrar pues esa defensa férrea del barrio por parte de los vecinos no tanto de los hombres que decidieron luchar en primera línea contra los franceses como de las mujeres pues que no se amilanaron y que y que se sumaron como como uno más no en esa en esa batalla urbana en esa guerrilla urbana que representó aquella escaramuza en el barrio de la trinidad curro hay que ponerlo también en el mapa es exactamente esa plaza de san pablo en la propia trinidad como hoy la conocemos esa plaza puro corazón eso es donde nos encontraba esa esa ratonera que me gusta mucho esa esa explicación para para que podamos imaginarnos lo que supuso para los franceses entrar en ese barrio de la trinidad y entrar en ese en ese barrio donde hombres mujeres y cualquier persona pudo o hizo todo lo que estuvo en su mano para para detener esa invasión para detener esas a esas tropas bueno ellos contaban como ocurre hoy en en ucrania no antes lo comentábamos pues los franceses no contaban uno pues con la con la valentía y el arrojo de los vecinos de los vecinos y de las vecinas que no estaban dispuestos a acceder ni un milímetro y después también no contaban con con el efecto territorio no tú decías bien antes porque aquello se convirtió una en una ratonera porque los vecinos utilizaron esa bueno ese conocimiento profundo del barrio de las callejuelas pues para y no para ir guiando a las tropas francesas pero sí para para saber los lugares pues donde encontrarse con ellos y donde poder aplicar el ingenio a bueno unas tropas que eran muchísimo muy superiores a la a la fuerza de de ese de ese ejército improvisado no así que que te puedes imaginar ellos pusieron todo su ingenio toda su capacidad pues al servicio de de la causa y bueno mientras los hombres bajaban a la calle a luchar pues las mujeres desde las casas incluso también desde primera línea de calle pues hacían cosas tan prácticas y tan eficaces como ayudar a cargar munición y después muchísimas mujeres pues casi todas las del barrio pues apostadas en los balcones pues tiraban a las tropas todo lo que encontraban en su mano no bueno pues desde macetas objetos contundentes y después hay muchas crónicas que hablan incluso de aceite de agua hirviendo imagínate lo que eso representaba pues para un ejército que casi casi no sabía por dónde se movía curro y en un barrio pues que todos lo conocemos porque sigue 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 igual sigue conservando esa esencia de callejuelas absolutamente estrechas donde era muy complicado moverse claro callejuelas estrechas no saben muy bien por dónde te viene el peligro y armas tan tan duras como estamos diciendo como eso como agua hirviendo o aceite hirviendo no que contra eso al final nos faltaba una gran munición para para sorprender al enemigo sobre todo si el si ese terreno está de tu parte no y eso fue lo que ocurrió aquel 5 de febrero de 1810 en la trinidad curro le pusieron más muchísimas más ganas que medios porque al final lógicamente aquello no no salió bien pues las tropas napoleónicas eran muchísimo más numerosas y tenían mucho más recursos desde el punto de vista de la artillería y de la arma pero bueno esa esas horas de resistencia y de dignidad pues han quedado en la historia pues como como un episodio para recordar y y no sólo desde el punto de vista de los de los hombres que lucharon sino sobre todo curro por parte de las mujeres que muchas incluso bueno expusieron su vida muchas de ellas fueron detenidas y muchas de ellas fueron represaliadas es decir que las mataron a fusil no como recoger la época imagínate tú esa manera de bueno de dar tu vida por la causa pero todo eso no lo que decimos no todos nos fueron alegrías también hubo por supuesto represalia hubo personas fusiladas y aquí es donde encontramos precisamente una curiosidad que yo no sabía y me ha encantado leer sobre el origen de la calle malasaña aunque no es una historia realmente malagueña o con una protagonista malagueña si trata de rendir homenaje a todas esas mujeres que no suelen aparecer como protagonistas los libros de historia y sobre todo en los libros donde se habla de guerra pero que que es una figura que me ha gustado conocer así que cuenta la historia tú si quieres porque creo que es muy interesante si bueno al final lo que se trataba era de reconocer al colectivo no en un momento que supongo que habría mucha confusión donde todo echaría una mano en la medida de sus posibilidades bueno pues llegó la hora no puede reconocer esa gesta pequeña de los vecinos y sobre todo de las vecinas no como era imposible personalizar en una en alguien pues ese esa respuesta heroica que tuvieron bueno pues se acordó en una de las calles del barrio pues ponerle precisamente el nombre de de malasaña que que al fin y al cabo también fue una heroína casi bueno el nombre que se le dio también a esa resistencia en madrid contra las tropas napoleónicas manuela malasaña pues entonces pues se acordó ponerle en una de las calles del barrio de la trinidad una de sus de sus principales calles pues ponerle calle malasaña en memoria pues de esta heroína que cayó también en los combates en los enfrentamientos de madrid que tenía sólo 17 años y que bueno y que con ella pues se personalizaba también ese arrojo y ese valor pues de las mujeres de la trinidad no entonces bueno yo creo que es una historia bonita que cuando pasemos por calle malasaña pues tenemos ese doble guiño de lo que fue la resistencia tanto en madrid como en otras plazas como como la de málaga no sí 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 me ha llamado mucho la atención por eso por el barrio de madrid por la calle de málaga y que son esas historias que pasamos paseamos por delante y al final la figura de manuela malasaña pues ha quedado convertida en un símbolo porque primero por la edad y después también por esa ese protagonismo pues de toda esa heroína popular ya no ni más de aquellas jornadas no a mí me gusta especialmente el final del artículo en el que cuentas está esta historia que dice es en recuerdo de esas valientes que demostraron que no hace falta ser un ejército para plantarle cara al enemigo y creo que es un muy buen resumen de lo que se pudo ver en ese febrero de 1810 en málaga y muy interesante la verdad absolutamente curro y no sólo en 1810 sino en 2022 por desgracia pues sí trágicamente en estos días y al final sólo hay que tener ganas amor por tu tierra y bueno y eso valentía y arrojo y amor por por los colores de tu de tu terreno claro absolutamente decir me van a encontrar aquí en primera línea y voy a hacer lo que pueda ya sea con con un arma o ayudando a cargar rifles y fusiles o tirando macetas por el balcón no pues sí pero bueno aquellos tuvieron que ser una hora tensas y así hay que verlo con contexto y aunque ahora nos parezca una historia así anecdótica es cierto que tuvo que ser tuvo que ser duro vamos a ver el recuerdo de la calle curro y en los libros de historia que probablemente además es una historia bastante desconocida de lo que de lo que ocurrió en málaga en esa invasión napoleónica totalmente y por eso había que contarlo también vamos ahora como te decía poner el color a la historia vamos a hacerlo una forma un poco más más agradable pero vamos a hacerlo sin movernos del barrio porque vamos a contarnos otra historia que ocurrió en el llano de la trinidad y como te digo nos movemos del barrio no nos movemos del barrio mejor dicho pero vamos a avanzar brevemente por el calendario porque nos vamos a plantar a finales del siglo 19 ana para contar otra historia muy llamativa relacionada con mujeres y que ocurrió también la trinidad pues si curro mira no nos movemos del barrio no nos movemos del siglo aunque nos vayamos al final y no nos movemos del colectivo protagonista porque de nuevo para celebrar este 8 m pues vamos a contar otra gran historia protagonizada en su mayor parte por mujeres pues que convirtió que lograron convertir el llano de la trinidad en concreto bueno pues en un epicentro nada más y nada menos que de lujo curro porque allí se hizo una fábrica estaba hablando tú muy bien fechando ese momento en 1875 cuando se pone en el en el llano de la trinidad que se llama así no por el barrio sino por doña trinidad grum que otra de nuestras heroínas no anónimas sino perfectamente concentrada en una persona con nombre y apellido bueno pues allí se abrió en uno de los laterales del llano de doña trinidad una fábrica que se llamaba la fábrica de de san andrés que impulsó un comerciante de origen gibraltareño federico vilche y que durante unos años pues se convirtió como te digo en el epicentro del lujo no sólo de málaga y españa sino de toda europa porque desde ahí se exportaban a todo el mundo estuches de lujo que se hacían desde el principio de la manufactura hasta el final en esa en esa fábrica y en ese en ese lugar donde llegaron a trabajar hasta 400 mujeres hasta 400 mujeres curro imagínate tú no no es una empresa enorme y que llegó a ser reconocida internacionalmente y a mí me llama la atención pararme en dos puntos uno es que cuando pensamos en esa málaga industrial y próspera de siglo 19 pues que pensemos también en que había otra otros negocios otras empresas como esta quizás más pequeñitas que no todo era larios heredia sino que había de verdad un motor de siderurgia y no todo era textiles realmente había otras industrias que también bueno que también sumaban no a esa málaga luminosa de la que tanto nos gusta hablar y que de una manera casi casi callada porque lógicamente vivían en una época donde todos los focos y todas las luces estaban puestas en las grandes familias de málaga pues pero que también tuvieron un papel absolutamente medular no como en el caso este de esta fábrica de san andrés que llegó a ser la primera de su de su género en españa no mucho mérito y también me ha llamado la atención lo de que el llano de la trinidad venía trinidad grum que eso sí que no tenía ni idea no lo sabía si el llano de la trinidad no es del barrio sino es de ella de trinidad grum bueno pues que hizo allí una labor fabulosa porque ella de hecho terminó de darle también su nombre a la escuela del barrio que era una de las pocas construcciones que había allí en aquella allí en esa zona en aquella época bueno que bueno pues volvemos a la historia de esa fábrica san andrés donde decimos que decían como estuches no una estuchería pero luego también eso avanzó hasta hacer joyería confitería productos de farmacia o sea que una fábrica bastante grande que ocupa bastante espacio y que estaba perfectamente partida en distintas áreas porque era pues una fábrica perfectamente profesionalizada como estamos diciendo pues si además me ocurre uno de los principales ventajas que tenía la fábrica que además ya te digo exportaba toda a españa europa incluso llegaba a exportar a eeuu fue que en la fábrica se daba respuesta absolutamente a todos los procesos de montaje tengo aquí los los diferentes sectores los que se dividía como sierra carpintería herraje forros o imprenta bueno y de ahí efectivamente pues salían estuches absolutamente lujosos porque después daban abrigo pues a los objetos más variados no desde esa alta joyería pues a confitería o incluso a productos de farmacia o de perfumería lógicamente en función de cuál fuera el objeto que iba a albergar ese estuche pues la caja estaba más o menos trabajada pero ya te digo tengo aquí además un artículo que encontré de de la época pues que me encanta siempre me gusta siempre recordar que dice lo mismo se prepara un simple cartucho para introducir en él cualquier fruslería me encanta esa palabra que la caja de madera que se presta burda en el decir este pero que dispuesta para la entrega y ultimado sus aderezos resulta un finísimo estuche digno de encerrar en él la más preciada joya es decir en aquel en aquel lugar pues se se adaptaban los gustos al consumidor no como se dice y entonces bueno pues lo mismo hacían estuches para collares fabulosos que hacían estuches para para temas de farmacia no pues que lógicamente pues tendrían que ser un poquito más modestos pero pero con la profesionalidad la profesionalidad de ese grupo de hasta 400 mujeres que llegaron a trabajar en la fábrica no y que te puedes imaginar que te estaba hablando antes de los sectores que empezaban en las sierras llegaban allí los troncos de los arbustos que después de los que después se traía la madera para trabajar y se y ya se exportaba el estuche perfectamente forrado en seda o en terciopelo o en buen papel incluso no y se convirtió el llano de la trinidad gracias a esta fabulosa empresa de federico vilches pues en otro de los epicentros clave de de la málaga luminosa de finales del siglo 19 me quiero poner el foco justo ahí no en ese final del siglo 19 pensar en el que la materia prima entraba a la fábrica y lo que saliera el producto final así sin intermediarios sin tener que estar realizar ningún servicio y sobre todo con un sello que me gusta mucho como lo dices en el artículo que es el valor que tenía tener un producto que tuviese el made in la fábrica de san andrés eso me gusta mucho ese ese concepto que era un toque de distinción absoluto ocurre la firma de estuche hecho la fábrica de san andrés era garantía de buen hacer de de lujo y de y de producto hombre no te voy a decir que estuviera a la altura de un collar de brillantes que fuera adentro pero que sí que es cierto que en otro tipo de productos por ejemplo en los de la alta perfumería o incluso en los productos de farmacia productos más vinculados al tema sanitario pues le daban un plus de distinción y de buen hacer no de hecho los estuches que que trabajaban esas mujeres pues llegó a a acaparar muchísimos reconocimientos aquí tengo que recibieron premios en las exposiciones de parís en 1889 en barcelona en 1892 y después también en las que se celebraron en málaga no que se hicieron en 1887 en el 80 en el 92 y en el 95 no ahora que también se habla en málaga de esa posibilidad de que en 2027 tengamos una gran exposición internacional bueno en málaga ya la subo y ya además había premios para nuestros para nuestros productos no es curioso es curioso la verdad saber como tú decías que la fábrica tenía hasta 400 empleados que la gran mayoría eran mujeres y que había unos datos de venta y de producción que eran absolutamente inauditos para la época y no sólo en málaga sino en españa 40 millones de estuches cajas y envases al año 40 millones en un momento pues donde claro donde no existían tanto adelantos técnicos como ahora pero se trabajaba una velocidad absolutamente fabulosa y después también la fábrica de san andrés curro que estaba en el llano de la trinidad bueno pues cuando se abrió esa calle nuestra calle favorita la calle que nos tiene locos la calle larios que se abrió en el año 1891 pues allí se abrió también un pequeño despachito en el número 7 pues donde también se dispensaban esos estuches y también poco a poco se fue ampliando el negocio lo que tú decías curro que también pues se vendía joyería confitería y otro tipo de productos porque se servían para complementar esa fabulosa esa fabulosa oferta del estuche de lujo claro es curioso porque es literalmente como si a día de hoy habrá un centro comercial y las principales marcas de málaga o de españa quieren estar en ese centro comercial que es nuevo no pues algo así tuvo que pasar con callelarios que estaba en ese momento de moda esa fábrica de san andrés y que sus productos tenían que estar por supuesto en la calle larios puestos y tener allí pues una importancia un escaparate no para la propia marca pues sí curro lo mejor en la mejor calle es que era así de sencillo y encima también con la influencia de los larios y toda la la presión bueno presión bien entendida que hicieron para que los mejores comerciantes las mejores cafeterías los los mejores estuvieran allí bueno pues no es de extrañar que durante los primeros años la calle larios presentará un aspecto absolutamente espléndido como como así ha sido con el resto de los años lógicamente cambiando mucho también la esencia de los comercios no hasta convertirse hoy bueno pues grande súper para bien o para mal iba a decir para mal porque bueno siempre está bien mantener algo de sabor pero hoy es una una calle pues que reúne a muy buenas firmas pero sí que quizás que se ha perdido algo de del encanto de de ese sello local sí que es inasumible para muchos negocios locales eso es una pena pero bueno es un poco lo que nos toca vivir también no en esta en este momento el signo de los tiempos ya curro como a mí me gusta decir siempre la historia circular la historia cíclica todo lo que se va a terminar volviendo y quién sabe si el día de mañana pues volveremos a a ver esos locales singulares netamente malagueños y que y bueno y que le den otro sabor a la calle ojalá ojalá que sí acabamos ya la historia de esta fábrica san andrés contando que finalmente federico vilcher falleció en 1917 y que fue su su apoderado rafael tobal gordillo quien se hizo cargo de la fábrica y quien todavía le dio lustre durante unos unos cuantos años a esa fábrica de san andrés si estuvo funcionando unos años más siguiendo en el top de de esas fábricas dedicadas al lujo y a la exportación y y bueno y sobre todo sirvió también para dejar esa huella fabulosa en el llano de la trinidad por el que hoy no hemos movido no hemos movido por todo ese por todo ese entorno y y también para reivindicar curro por lo que venimos a hacer hoy no el trabajo callado muchas veces ingrato pues de de cientos y de miles de mujeres porque contribuyeron a a esa etapa luminosa de de málaga no y hemos hablado de las mujeres de la trinidad cuando hicieron frente a las tropas napoleónicas a principios del siglo 19 y cerramos sin salir de ese siglo de esos 400 empleados la mayoría de ellas mujeres porque sirvieron también para colocar no sólo a málaga en el mapa sino en concreto esa zona de la capital pues sí esperamos de verdad que la gente ha disfrutado el episodio que hayan sido historias que no haya escuchado antes y que pongamos en valor por lo que tú decías a esas mujeres anónimas pero que han sido importantes en el transcurso de la historia de málaga también y en su crecimiento así es curro y que celebremos el martes día eso exactamente por supuesto pues ana mil gracias como siempre y nos escuchamos la semana que viene muy bien curro muchas gracias a ti siempre memoria sur es un podcast de diario sur escucha un nuevo episodio cada semana en ivox spotify apple podcast y consulta las referencias de este episodio en diario sur punto es